Comunicación para la Salud es un curso producido por la Pontificia Universidad Católica de El Paraíso en conjunto con la Universidad Austral de Chile. Y posterior a la conferencia, al fin de la conferencia del profesor Halin, al fin de la exposición, les haremos esas preguntas en forma ordenada, digamos, para poder tener un diálogo que si no de interacción directa, al menos pueda cubrir las inquietudes, las principales inquietudes que vayan surgiendo durante la exposición del profesor Halin. Sin más, dejo con ustedes al doctor Daniel Halin, que va a hacer una presentación y que en este momento toma el control de esta sala virtual. Ok, gracias Luis. Buenas tardes a todos y todas. Es lástima que no podemos ser juntos físicamente en la bonita Valdivia. Pero, y quiero compartir mi pantalla. ¿Está bien? ¿Se puede ver? Ok. Mediatización de las pandemias. Las pandemias están eventos altamente mediatizadas y ellas están entre los eventos en donde el público dependen de los medios informativos de una manera especialmente fuerte. Me gustaría hoy reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación durante una pandemia y su interacción con autoridades sanitarias y políticas y algunos de los factores que afectan la eficacia de la respuesta de la sociedad frente a una amenaza a la salud pública. Para profundizar la discusión un poco, me gustaría empezar con uno de los argumentos del libro Making Health Public que publiqué en 2016 junto con el antropólogo de medicina Charles Briggs. Nuestro libro es un análisis del periodismo de salud y más ampliamente un esfuerzo para ligar los campos de sociología y antropología de la comunicación social y de la sociología y antropología de la salud y la medicina. Uno de nuestros argumentos principales es una crítica de un modelo muy común, a menudo tomado como una suposición no examinada, que entiende la comunicación sobre salud como un proceso de transmisión lineal, en donde el conocimiento sobre salud es producido al principio por la ciencia biomédica y luego transmitido de arriba a abajo a la población en general. Este modelo es conectado frecuentemente con el concepto de las dos culturas. La idea de la ciencia y el periodismo como dos culturas opuestas, la ciencia basada en evidencia y conocimiento a fondo, y el periodismo en sensación y la atención efímera de las masas. En esta concepción, el papel apropiado del periodismo es visto como un papel pasivo, de transmisión, y los medios son vistos frecuentemente como una fuente de distorsión. Nosotros argumentamos en el libro que en cambio el periodismo de salud es muy activo, que los periodistas jueguen el papel de mediar entre los muchos diferentes intereses, perspectivas sociales y formas de conocimiento que están involucrados en el campo de salud, incluyendo, como nos muestran los antropólogos y sociólogos de la medicina, diferentes intereses y perspectivas dentro del mismo campo de la biomedicina, entre clínicos y investigadores, por ejemplo, o entre la industria farmacéutica y los médicos de base, o entre especialistas distintas. Analizamos la producción del conocimiento público de la salud como una coproducción por profesionales de la salud, por periodistas y por muchos otros actores. Y mostramos cómo, aunque distintas en muchos aspectos, el periodismo y la ciencia biomédica tienen mucha en común también, y a menudo son aliados en defender la medicina basada en evidencia contra sus escépticos. Superficialmente, las epidemias pueden aparecer como un área en donde el modelo de transmisión lineal si se aplique o en donde se debe aplicar. Es un poco difícil de manejar el PowerPoint y también leer, pero tengo que leer presentando en español. Las epidemias pueden aparecer como un área en donde el modelo de transmisión lineal si se aplique o al menos donde se debe aplicar. Porque es evidente que durante una pandemia, un elemento clave en la respuesta social es la capacidad de los científicos y las autoridades sanitarias para convencer a la sociedad que siga la ciencia. El papel de los medios masivos durante una pandemia es visto frecuentemente siguiendo la perspectiva de las dos culturas alrededor del tema del alboroto mediático, media hype diríamos en inglés, como alarmante y sensacionalista. Pero nuestra investigación sobre la cobertura de la última pandemia mundial, que es un capítulo del libro, la de la gripe H1N1 o gripe porcina en 2009, mostró que de hecho los medios han seguido en general los esfuerzos de las autoridades sanitarias para comunicar un mensaje equilibrado. El tono alarmante inicial fue el producto de un esfuerzo de parte de las autoridades sanitarias para movilizar una respuesta de la sociedad. Richard Besser, director interino de los CDC, nos decimos en una entrevista, solo tiene una oportunidad de salir adelante con un nuevo brote. Usted tiene que golpear con fuerza, disparar temprano y entonces se puede retroceder. Esta alarma fue acompañada por mensajes tranquilizantes de que las autoridades tenían el brote bajo control. Y los medios siguieron a las autoridades sanitarias en transmitir esos mensajes equilibrados. Mostramos en el libro las raíces de esta coincidencia de los periodistas y las autoridades sanitarias en una historia larga de interacción en la comunicación acerca de epidemias anteriores, como SARS y la gripe AVR, y también durante ejercicios de comunicación de emergencia organizados para entrenar a periodistas y autoridades públicas juntos. Investigación de la cobertura de la gripe H1N1 en otros países ha mostrado generalmente un patrón semejante, en donde las autoridades sanitarias dominaban el flujo de la información y los medios de comunicación los siguieron. Pero si miramos más de cerca la comunicación durante epidemias, es evidente que este caso no cabe dentro del modelo de transmisión lineal, a pesar de este patrón de liderazgo de parte de las autoridades sanitarias y cooperación entre periodistas y autoridades. No cabe dentro del modelo de transmisión lineal, en primer lugar, dado a la incertidumbre. Este modelo de transmisión lineal supone que se crea el conocimiento primero en el ámbito de la ciencia para luego comunicarlo al público. Pero las epidemias contemporáneas casi siempre implican enfermedades emergentes, patógenos nuevos. Doctor, profesor Daniel, ¿es posible ampliar la imagen del PowerPoint? ¿Hacerla más grande, apretar F5? Sí, yo creo que sí. F5 puede ser, profesor. O abajito en el PowerPoint, ahí está el telón. Ahí, un poquito a la derecha. ¿A la derecha? ¿Aquí? Ahí, sí. ¿Qué haces? Ah, sí, ok. Muchas gracias. Es por eso que no puedo cambiarlo aquí. Con el teclado, ahora lo puedo. Ok. Ok. Las epidemias contemporáneas casi siempre implican enfermedades emergentes, patógenos nuevos. No hay conocimiento científico desarrollado cuando surgen estos patógenos. Una de las manifestaciones más evidentes de este hecho es el caso de, en el caso de la pandemia actual, es el cambio de recomendaciones sobre las mascarillas. A los principios de la pandemia, las autoridades en Estados Unidos y muchos otros países han negado la importancia de las mascarillas para el público. Está aquí la doctora Wilma Wooten, que es la comisionada de salud pública del condado de San Diego, que es alguien muy, muy importante en comunicar sobre la pandemia aquí en San Diego. Y ella, como otros en Estados Unidos, ha negado a los principios de la pandemia la importancia de llevar mascarillas para el público en general. Esta posición reflejaba el hecho de que ya no entendían el modo de transmisión del virus por gotitas de aerosol, ni el papel de la transmisión asintomática. Hoy, más de un año después del inicio del brote, ya estamos aprendiendo mucho sobre el virus. La semana pasada, el San Diego Union Tribune publicó un artículo sobre la cuestión del uso de barreras entre escritorios en las escuelas. Los CDC han cambiado su consejo sobre las barreras hace un mes. Y hay muchas cosas que ya no sabían sobre el virus más de un año después del inicio del brote. Es común también que hay debates entre científicos durante el periodo de incertidumbre, como por ejemplo los debates actuales sobre el riesgo de coágulos de sangre con las vacunas Oxford, AstraZeneca y Johnson y Johnson. Y hoy leí un artículo sobre una controversia acerca de una declaración ayer de parte de Johnson & Johnson que otras vacunas, que todas las vacunas, pueden causar coágulos de sangre. Y hay muchos médicos y autoridades enojadas de esta declaración de Johnson & Johnson. La ciencia es lenta, pero durante una epidemia las autoridades sanitarias, así como los periodistas de salud, no pueden esperar. Una enfermedad emergente es mediatizada, es creada como objeto de conocimiento público antes de ser producido como objeto de conocimiento científico. Por eso, uno de los retos principales de comunicación durante una epidemia para las autoridades, así como para los periodistas, es el reto de la incertidumbre, de mantener la confianza cuando es inevitable que la información y las recomendaciones van a cambiar. Y esto es uno de los temas tratados con profundidad en los planes de comunicación, emergencia de riesgo. Esto es un manual de comunicación de riesgo para gripe, pero hay otro más general. Y aquí son algunos de los principios explicados en este manual. No tranquilice demasiado, reconoce la incertidumbre, exprese que existe un proceso para obtener más información, brinde orientación anticipatoria con respecto a posibles resultados negativos, reconoce los miedos de la gente, expresar deseos, ojalá que supiera más, darle a la gente cosas que hacer. Y es importante destacar aquí que los principios de comunicar bajo condiciones de incertidumbre vienen no de la ciencia biomédica, pero del campo de la comunicación. Y ellos son centrales durante una pandemia. En segundo lugar, siguiendo del punto previa, es importante destacar que durante una epidemia, la comunicación está al centro de la respuesta sanitaria. No es un apéndice, no es algo secundario. Thomas Abraham, profesor de comunicación de salud de Hong Kong University y antes periodista y también oficial de la Organización Mundial de Salud, nos dijo en una entrevista, con una pandemia de gripe o cualquier brote de una enfermedad infecciosa, muy a menudo no tendrá ningún otro medio de respuesta que no sea la comunicación. Porque si trata de una enfermedad nueva, probablemente no haya vacunas, no hay medicamentos. Por lo que lo único que puede hacer la gente de salud pública es comunicarse de manera eficaz. El H1N1 supuso un gran cambio con respeto a las epidemias anteriores, en las que la comunicación se consideraba un adjunto y no como central. Con una enfermedad emergente, la respuesta sanitaria es por encima de todo una respuesta comunicacional que busca cambiar los patrones sociales de interactuar, el comportamiento de los individuos y las políticas de empresas y otras instituciones. Las autoridades sanitarias dedican gran parte de su tiempo a elaborar mensajes públicos y manejar relaciones con los medios de comunicación. Dependen de profesionales de comunicación trabajando dentro de las agencias de salud pública. Y por eso el papel de los medios de comunicación es muy central. Aún si los periodistas coinciden en general con las metas y perspectivas de las autoridades sanitarias y defieran a su liderazgo, su papel sin embargo es activo y importante. Algunos días después del inicio del brote de H1N1, por ejemplo, el corresponsal del New York Times que estaba jugando el papel principal en su cobertura, Donald McNeil, decidió de escribir un artículo explicando por qué los epidemiólogos no creímos que sea posible contener el virus por cerrar fronteras internacionales. Se dice a menudo que la gripe mueve como el viento. Este fue un momento importante y la discusión pública de cerrar las fronteras, impulsado por algunos políticos y comentaristas partidistas, se desvaneció rápidamente de los medios de comunicación después de la publicación del artículo de McNeil. McNeil actuó en concierto con y no simplemente como un instrumento de las autoridades sanitarias en este caso. La pandemia actual es diferente, por supuesto, que la epidemia de H1N1 y otras epidemias anteriores que no resultaron tan graves. Es mucho más complicado por un orden de magnitud para las autoridades sanitarias y para los medios de comunicación. Sus impactos sobre la vida social son tan amplios y profundos que nunca podría ser posible que las autoridades sanitarias controlen el flujo de información como lo hicieron en el caso de H1N1. Inevitablemente, las autoridades políticas y muchos otros actores tienen que ser activos en la respuesta de la sociedad. En muchos casos también, la epidemia produce bastante estrés para el sistema de salud para activar divisiones del campo de la salud pública. Tensiones, por ejemplo, entre personal médico de base, los médicos y enfermeras y los dirigentes de centros médicos sobre escasez de equipos de protección personal o de orientación sobre protocolos de atención, en este contexto, el papel activo de los medios de comunicación como mediadores entre los diferentes actores y puntos de vista es mucho más central y más complejos que en el caso de H1N1N. Una observación aquí, un ejemplo de la complejidad y carácter activo del papel de los medios es que en Estados Unidos, aunque no tengo datos sistemáticos, la atención de los medios sobre las dimensiones sociales de la epidemia es inusualmente alta, incluyendo un enfoque en los patrones relacionados a raza, etnia y clase social. La incidencia de la enfermedad es, por supuesto, mucho más alta en poblaciones vulnerables en general, incluyendo las poblaciones negras y latinas. Y esto era un tema importante en la cobertura mediática, aún antes del surgimiento del movimiento de vidas negras. Yo creo mucho más después. Quiero también destacar otra diferencia muy consecuencial entre la pandemia de H1N1 y la actual pandemia del COVID-19. En Estados Unidos y en varios otros países hay un nivel de politicización y de polarización partidista que está trastocando la respuesta de la sociedad y distorsionando el discurso público de una manera muy importante y muy peligrosa. Este es uno de los factores, yo creo, que distingue entre los diferentes países y sus niveles de éxito en confrontar el virus. Si el caso de H1N1 fue un éxito de comunicación de riesgo de emergencia, es en parte porque la epidemia fue tratada como algo encima de la política. Los políticos defieron a los profesionales de salud pública y cedaron a ellos el papel principal de comunicar con el público, apoyando a veces para destacar sus mensajes. Y esto es el doctor Richard Besser ya mencionado que fue director interino de los CDC y él fue el comunicador principal durante la epidemia de H1N1. Yo creo que su papel y su discurso y su misma apariencia aquí con un fondo azul muy tranquilizante con la corbata azul también fue muy importante en la respuesta del público en Estados Unidos. Sí, es interesante que después de ser director interino de los CDC, él servía como corresponsal de medicina para la emisora ABC. Todas las emisoras en Estados Unidos tienen corresponsales médicas que son profesionales de salud. El éxito de la comunicación durante la pandemia de la gripe H1N1 en Estados Unidos es contrastado a menudo con una emergencia en 2001. Meses después de los ataques del 11 de septiembre, cuando sobres llenos de antrax fueron mandados a políticos y medios de comunicación. Y en este caso, los políticos insistieron en controlar el flujo de información y reinaba la confusión y desconfianza en este caso, en contraste con la epidemia de H1N1. Hoy, en mi país y en varios otros, podemos ver otra vez de una manera mucho más dramática las consecuencias de la sobrepolitikización de la salud pública. Y me gustaría concluir con unas observaciones sobre este patrón de politicización. En Estados Unidos teníamos un presidente populista, de derecha, sospechoso de la ciencia y de los expertos, para quien la hostilidad a los expertos y los funcionarios gubernamentales profesionales caracterizados como parte del Estado profundo, es parte importante de la guerra de cultura, por lo cual este billonario se retrataba a sí mismo como un hombre del pueblo. Su estilo de liderazgo fue altamente personalizado y mediatizado, fue antes estrella de reality TV y dependía de ser constantemente al centro de la atención de los medios. En este contexto, el papel central de las autoridades sanitarias federales en el proceso de comunicación ha sido totalmente descompuesto. A los principios de la pandemia, en vez de confiar en los CDC para comunicar con el público, Trump inició redes de prensa diarias en la Casa Blanca de un task force sobre la pandemia, en donde él dominaban y que sustituían a los mítines de campaña que antes de la pandemia eran centrales a sus comunicaciones con su base política. En estas ruedas de prensa, Trump atacaba a sus enemigos políticos y había momentos frecuentes de tensión muy notables cuando los profesionales de salud trataban de corregir información equívoca difundida por Trump. Después del escándalo sobre la recomendación de Trump de que se puede curar el COVID por introducir el cloro en el cuerpo, que siguió semanas de advertencias de parte de los aliados políticos de Trump que estaban socavando su popularidad, Trump terminó las ruedas de prensa y no había comunicación regular de parte del gobierno federal. Las autoridades sanitarias estatales y locales que se quedan con la responsabilidad de actuar y comunicar, seguían quejando de una ausencia de liderazgo de parte del gobierno federal, y Trump y otros políticos seguían socavando los mensajes de los profesionales de salud, incluyendo por negarse de llevar mascarillas. Los medios principales tradicionales en Estados Unidos mantenían en general su alienación con los profesionales de salud. Pero muy importante y muy diferente es el papel de los medios partidistas aliados con Trump y sobre todo de Fox News, que son una fuente central de discursos escépticos y polarizantes sobre la pandemia. En muchos casos, de hecho, Trump tomaron sus señales de los comentaristas de Fox y confiaban más en su información que en la de los profesionales de salud dentro del gobierno. Estos discursos escépticos y polarizantes circulaban fuertemente en redes sociales también, y por supuesto los tweets de Trump eran un elemento importante en el flujo de información. Y como sabemos, muchas teorías de conspiración circulaban ampliamente por las redes. Sin embargo, en mi opinión, no debemos poner demasiado énfasis en el papel de las redes sociales como factor causal. La mera existencia de redes sociales no produce el nivel de polarización que vemos en Estados Unidos sobre la pandemia. No fue así en las redes sociales durante la pandemia de H1N1, por ejemplo, y no es así en Corea del Sur ni en Noruega. La polarización y el escepticismo son productos, sobre todo, de estrategias ideológicas y políticas. Otra observación aquí es que, como podemos ver en la imagen de la cobertura de Fox, el discurso de escepticismo está dirigido en contra de la ciencia y del estado profundo de las autoridades sanitarias y simultáneamente en contra del periodismo profesional. Trump y los comentaristas de Fox no creen en la teoría de las dos culturas, separando la ciencia y el periodismo. Para ellos, ambos son partes de la cultura elitista que quieren derrotar. En todo caso, lo que resultó en Estados Unidos fue un nivel muy alto de partidismo en la respuesta pública a la pandemia y a las políticas de salud pública. En general, el apoyo a políticas de mitigación como distanciamiento social y el uso de mascarillas es el doble entre demócratas que entre republicanos. Un participante en el polémico meeting de campaña organizado por Trump en Tulsa, Oklahoma, en junio, le dijo a un reportero, es completamente falso, lo están inventando los números. No he visto morir a nadie. Hoy, con el cambio de gobierno, los patrones de comunicación han vuelto más normal, pero los efectos de la polarización persisten. En encuestas recientes manifiestan que el 36% de republicanos no intentan ser vacunados, comparado con el 12% de demócratas. Aquí están otros gráficos mostrando diferencias por partido político. Aquí en confianza en la ciencia, que ha crecido en general durante la pandemia, pero no tanto con republicanos. Y aquí con vacunas antes, y se puede ver que ya este patrón persiste. En general, este factor de politicización y su efecto sobre el patrón de la comunicación sobre la pandemia parece ser una razón clave porque la incidencia del virus es tan diferente en diferentes países. Mucho menos, por ejemplo, en países como Alemania, Noruega, o Corea del Sur, que en Estados Unidos. Y es interesante que muchos de los países en donde la respuesta sanitaria ha sido ineficaz y la incidencia de infección es especialmente alta, tienen semejanzas con los Estados Unidos. Los dos países con el número más alto de casos son, por supuesto, los Estados Unidos y Brasil, ambos con líderes populistas de derecha muy semejantes. Y otros países también tienen elementos del mismo patrón, con líderes machistas, con estilos de política muy personalizados, que se identifican con el pueblo en parte por celebrar el sentido común en contra de la ciencia y la intelectualidad, y que también tienen actitudes muy instrumentales sobre la comunicación, la comunicación como arma de guerra. Podemos ver elementos de este patrón en Rusia, el Reino Unido, inicialmente, no tanto después, Turquía, India, también, todos los países con alta incidencia de enfermedad. Hay muchos desafíos inherentes en la comunicación de riesgo durante una pandemia. La incertidumbre, el miedo, el impacto profundo en la vida diaria, a menudo no compartido igualmente a través de la sociedad, son entre los principios. Pero la coyuntura actual en muchos países, con niveles altos de partidismo y polarización, desconfianza en instituciones, falta de seguridad, de solidaridad social, y en algunos casos, liderazgo personalista y narcisista, añade desafíos distintos en muchos países en esta crisis histórica. Y yo voy a cerrar aquí y yo puedo responder a las preguntas. Vale. Muchas gracias, Daniel, por tu conferencia. Este sería el momento de los aplausos en un espacio de presencialidad. Vamos, hay algunos han aplaudido en términos de... Vale. Muy bien. Gracias. Antes de pasar a las preguntas, voy a volver a señalar que esta es una actividad que se desarrolla en el marco del proyecto Análisis y Monitoría Automático del rol del periodismo y los medios de comunicación en diferentes plataformas durante las fases de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nueve países de América, Europa y Asia. Este es un proyecto liderado por la doctora Claudia Mellado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También participamos algunos académicos y estudiantes de doctorado del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile y académicos distinguidos como don Daniel Hallin y otros académicos de otros siete países del mundo que colaboran en esta investigación. También un socio muy importante para este proyecto ha sido la Asociación Chilera de Municipalidades para quien estamos dictando un curso de comunicación para la salud online y hay algunos de esos estudiantes escuchando esta conferencia. Sin más, ahora no sé si Darla tiene preguntas que hayan apuntado durante la conferencia del profesor Hallin o damos pie a las manos levantadas en Zoom. ¿Tienes algo, Darla? Sí, damos pie a las manos levantadas. Daniel levantó la mano y luego podemos ir con una pregunta que apareció recién. Vale, entonces, profesor Sánchez. Profesor, gracias por su presentación. Y tal vez cuando usted hablaba de Brasil justamente yo encuentro mi visión personal. Yo no soy periodista pero vivía en Brasil y tengo compañero en Brasil que el rol del periodismo ha sido por lo menos bastante crucial en Chile para tener un cierto ordenamiento de las fases de confinamiento. No sé si entenderá eso de las fases de confinamiento de sectores territoriales porque aquí en Chile hay un plan entonces la autoridad sanitaria le comunica le dice a los medios de comunicación qué fase debe tener cada comuna y toda la gente en todo un año hemos estado así que salimos de una fase entramos a otra que tenemos más restricciones o menos restricciones. Sucede que en Brasil por ejemplo ha sido tan mal asumida la autoridad sanitaria que cada estado tiene diferentes planes y diferentes niveles de organización y ni siquiera algunos estados tienen fases de confinamiento solamente les dicen use mascarilla y no salga mucho. Entonces por eso que parece que en Brasil quedó la escoba con no sé si no por la escoba no se dice quedó quedó el caos el caos el caos por la pandemia encuentro yo que no soy periodista encuentro que el rol en Chile del periodismo ha sido súper bueno para comunicarle a la gente la fase de confinamiento que nosotros debemos estar es tan bueno que que en los noticiarios y en los en programas de televisión nos ponen a médicos y especialistas que nos tratan de enseñar a interpretar datos epidemiológicos y y saber qué es lo que tenemos que hacer supuestamente tener esa preocupación ese factor de riesgo eso le quería comentar pues yo no sé si en Estados Unidos es tan así de organizado por lo menos en Chile de mi percepción no sé si los chilenos yo creo que en Estados Unidos es muy semejante a Brasil en el sentido de que hay diferentes políticas en diferentes partes del del país es un sistema federal y no había no había política central de parte del gobierno de Trump y yo creo que los los medios principales en general han tratado de comunicar al público las recomendaciones de los científicos y en áreas como lo mío en California en donde hay una política estatal coherente ellos ellos comunican cada día con mucho detalle exactamente cuáles son las reglas y cómo cómo deciden las reglas cuándo van a cambiar todo eso pero es mucho más difícil para los periodistas cuando no hay mensajes consistentes de parte de las autoridades a los varios niveles mucho más difícil otra pregunta aquí en el chat si Carmen nada lagos agradece su presentación y pregunta qué nivel de implicancia han tenido los medios de comunicación refiere a la prensa para contribuir o poner más barreras en el manejo de la pandemia cuánto vende el caos versus el orden y cómo manejar los conflictos de interés de lo mediático y de la transparencia de la información verídicos sin sesgos si yo creo que en general los medios en Estados Unidos han jugado un papel bastante importante en clarificar para el público las recomendaciones principales en este contexto en donde hay conflictos entre políticos de diferentes lugares y para yo creo que en general destacar la autoridad de los profesionales de salud encima porque yo creo es es un es un valor de periodismo en Estados Unidos históricamente que hay algunas cosas que son al encima de la política y en este caso en estos casos los medios normalmente juegan un papel de juntar a la población alrededor de las necesidades de una crisis pero como he dicho antes hay conflictos dentro del campo mediático en los Estados Unidos y en años recientes hay el crecimiento de medios partidistas y hay medios que juegan papel muy distinto de socavar los mensajes de los profesionales de salud y algunos medios son complejos por ejemplo el Fox es una organización muy compleja con conflictos entre los periodistas normales y los comentaristas que aparecen en el tiempo de prime time para hacer sus comentarios y había divisiones entre los dos dentro de Fox durante la pandemia hay una mano levantada de Daniela Gresau hola Daniela hola me escuchan ahí si gracias hola yo tengo una pregunta sobre las pandemias y en general el trabajo del periodismo en crisis como esta probablemente va a seguir volviéndose cada día más frecuente y en este minuto como periodistas los profesionales están estamos reaccionando a una situación muy extrema como ven en la academia en Estados Unidos la posibilidad de adaptar la lo que vamos como aprendiendo en este momento a la enseñanza de las comunicaciones a la enseñanza del periodismo para que los nuevos profesionales tengan herramientas que les permitan enfrentar estos desafíos que van a seguir existiendo más adelante qué se ha ido sacando qué moralejas se han ido sacando de estas situaciones de la pandemia anterior y de esta hacia la cadena yo creo que es muy importante que discutimos con nuestros alumnos reflexionamos sobre este evento tan histórico y pensar en qué debemos hacer diferente en el futuro en el caso de Estados Unidos hay grandes debates acerca de las rutinas del periodismo y están impulsados por un grupo de crisis que son simultáneas hay la crisis de la pandemia hay también el crisis más grande del cambio climático y hay mucha gente muchos periodistas discutiendo las semejanzas entre los dos y las cuestiones como como los periodistas deben tratar la información falsa sobre los dos y también hay el crisis en Estados Unidos de racismo y violencia de parte de los policías y todos estamos discutiendo frecuentemente juntos acerca de las responsabilidades de los periodistas para distinguir entre la verdad y el falso para impulsar solidaridad social no no los periodistas no pueden dependerse de seguir siempre lo que dicen los políticos en los casos de estas crisis porque hay tanta polarización y la polarización socava la respuesta social y por eso los periodistas están reflexionando mucho en su papel y discutiendo una pregunta gracias profesor otra consulta aquí en el chat es sí eh gracias espinoza pregunta cómo evaluaría internacionalmente el manejo de la pandemia en términos de relación mundo científico y mundo político sí eso es una de las cuestiones que yo como investigador comparativa yo tengo mucho interés en esta pregunta pero no sé exactamente cuál es sin hacer la investigación cuáles son los diferentes patrones que vemos en diferentes países yo creo que hay países en donde hay en contraste con con Brasil o México o Estados Unidos hay un nivel mucho más alta de confianza en las autoridades políticas y también de cooperación entre las autoridades políticas y los científicos pero me denota también que aún en Europa hay bastante politicización del crisis y yo creo que hay probablemente una historia más compleja también con países como Alemania y Francia acerca de las relaciones entre políticas y científicas y el papel del populismo y todo eso yo creo que hay muchos diferentes patrones y niveles de problemas con en esta relación bien hay una mano levantada de la colega Soledad Puente de la Católica hola Soledad hola muchas gracias Daniel muy iluminadora y muy bueno muy interesante el trabajo y se acerca mucho a lo que estamos haciendo también aquí en Chile pero tengo una pregunta porque tengo una duda desde siempre desde que empezamos a trabajar en crisis cuando empieza el terremoto del 2010 que para nosotros fue devastador tengo la impresión y corrígeme si me equivoco y si se puede hablar más que cuando uno se enfrenta a estas crisis como las pandemias o los terremotos como nosotros nos hemos enfrentado inundaciones incendios etcétera y usted por supuesto con el 11 de septiembre cuando la gente se ve tan colapsada da la impresión de que la pauta debería de enfrentarse y esto voy a hacer una afirmación que es mi opinión y me gustaría que la pudieras comentar que la pauta informativa periodística tendría que ampliarse hacia el manejo de la incertidumbre concepto que tú manejas muy bien o sea que lo empleas mucho pero de alguna manera empezar a mirar una pauta que maneje la incertidumbre y ampliarse más hacia los temas porque finalmente terminamos siempre hablando del político versus el científico versus la autoridad sin pensar en cuál es la lógica hacia la ciudadanía en momentos de crisis o de pandemia como la que estamos viviendo y yo creo que hay diferentes partes del problema y que hay diferentes tipos de periodismo que asisten en la respuesta de diferentes partes un parte tiene que ver con la información sobre riesgo y cómo entender la información sobre riesgo y también cómo entender los problemas de incertidumbre el proceso científico por ejemplo de buscar más información y de sobre un patógeno nuevo y hay otros aspectos que son más emocionales yo creo y personales y hay tipos de periodismo que son enfocados no en la ciencia y la información pero en la gente sí en las vidas de la gente y las reacciones de las familias de las víctimas y reacciones de las enfermeras y todo esto y que yo creo que todos tienen que compartir información sobre los efectos de la pandemia y todos tienen también que construir solidaridad entre el pueblo pero requieren muchos diferentes tipos de información de narrativa de periodismo para confrontar este tipo de situación ¿Alguien te pregunta más en el chat? No sé si alcanzamos si cuando estábamos cerrando yo creo para no alargar el almuerzo del profesor Daniel Hale sí y aquí otra vez yo ya estoy aprendiendo sobre todos los diferentes países en donde yo no puedo ver la cobertura diariamente y yo tengo de hecho más preguntas que respuestas aquí por ejemplo sobre en Brasil por ejemplo los medios de comunicación actúan como en Estados Unidos apoyando las profesionales de salud en contra del líder populista o no o es diferente y ya no sé las respuestas muchas gracias ahí hay todo un mundo por tratar de investigar porque como habrá sido la pandemia en Costa Rica o como habrá sido el tratamiento de la pandemia en Uruguay nadie se lo ha preguntado todo el mundo va a querer saber sobre Brasil o Chile o México pero en esos dos países pequeños al parecer las cosas han ido bastante bien entonces sería interesante saber también cómo lo ha hecho la prensa bien si no hay más preguntas yo creo que dejamos descansar al profesor Jalin le agradecemos enormemente su participación en esta charla y como colega de investigación también en el proyecto en el que participamos junto a la profesora Mellado esta charla fue grabada quedará a disposición de la lista que se inscribió se las voy a hacer llegar alguien me lo preguntaba eso en el chat y también para los estudiantes del curso de comunicación para la salud que están al alero del proyecto ANIL 0172 sin más me despido de todos y todas los invitamos a estar atentos al trabajo que estamos desarrollando pueden tomar contacto con Claudia o conmigo para saber qué otras actividades vienen en el transcurso de los meses un honor contar con el profesor Jalin le agradezco personalmente la participación creo que su charla ha sido muy clarificadora y para los estudiantes del curso en particular va a ser bastante reconfortante poder revisarla estoy viendo los agradecimientos y las felicitaciones en 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 el chat de de Zoom no en el fondo también hay una cuestión de deber de tratar de hacer investigación rápida pero por sobre todo más importante que eso poder entregar feedback y tratar de de aportar a la a la comunidad eso muy bien nos vemos Daniel nos seguimos contactando por mail o en otra ocasión que Claudia nos convoque y ojalá pronto pueda volver a Chile vamos a estar esperando en Valdivia con una buena cerveza para conversar comunicación para la salud comunicación para la salud es un curso producido por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso en conjunto con la Universidad Austral de Chile cancellation la universidad 10 cumplir salgo Gracias por ver el video